En la hora 21 en todo el territorio nacional, recién veníamos con las grandes entrevistas con Marcelito Aguilera, hablando de música, de deportes, estamos con River y Banfield, hoy venimos atrasados pero tenemos hasta las 12 de la noche y bueno, a uno le preocupa porque tengo una excelente relación con la familia Montesegrín, con Marcelo, con Gustavo, con el Facu, sé que son momentos duros, que son momentos difíciles, Gustavo Montesegrín lo tengo del otro lado de la línea, Gustavo te quiero agradecer enormemente para Radio Municipal Cutralcó que me atiendas a esta hora y para ver cómo está la salud de Marcelito. Hola Marcito, ¿cómo andás? Un saludo para vos, la audiencia y la gente querida de Cutralcó y Plaza Huincu. Bueno, gracias Gustavo, gracias por atenderme porque son momentos delicados y son momentos difíciles, ¿cómo está Marcelo? La gorra está bien, está entubado, está en terapia intensiva y es un paciente de riesgo por cuestiones que al estar en terapia intensiva sí tiene cierto grado de peligro estar ahí. Pero bueno, dentro de todo lo malo, lo positivo es que Marcelo es una persona joven, tiene 48 años, cumple el 49-15 de noviembre, así que nada. Y como le digo a todos los que me llaman, quiero hacer un punto y decir algo a Jorge. La verdad que estas dos semanas o esta semana y media me he dado cuenta de la cantidad de gente que nos quiere o que nos tiene en cuenta. La verdad que estoy súper emocionado y súper agradecido a todo eso. Es impresionante, impresionante la cantidad de gente que me ha llamado, se ha solarizado y cadena de oración y todo eso. Así que antes que nada agradecer a toda esa gente que se ha tomado un segundo de su vida para regalárselo a mi hermano. Vos sabés que yo me entero el domingo a la tarde porque me manda un mensaje el coche. Ah, mirá. José, yo realmente no sabía lo de Marcelo, pero bueno, es bueno saber que se va recuperando, que la está peleando. Como decís, es joven, es fuerte, siempre llevó una vida sana y eso es importante. Seguramente. Yo soy súper positivo, no le escapo a la realidad tampoco, pero bueno, yo sé que todos tenemos una fecha de vencimiento en la planta del pie. Espero que no sea de la gorda en este momento, espero que no. Pero así todos, yo creo que, como le digo a todos, Marcelo ha ganado un montón de batallas. Yo el otro día, hablando con un mensajito por él, el sábado a la noche, precisamente, le digo, hace cuenta, Marce, que el COVID es ser fati. Sí. Anda y a buscarlo y comete lo crudo, le digo, pasalo por arriba. Hoy, porque yo donde estoy no tengo internet, hoy cuando llegué escribí algo sobre Marcelo y también, vos sabés que puse eso, acordate de la lucha que tuviste con ser fati. Claro. Volá de palo a palo y salí a buscarlo y vencerlo. Yo creo que toda la vida se trata de eso, de tener fe, de tener, mucha gente no cree, otra sí. Te cuento un caso personal de mi hermana más chiquita, ella no cree en nada, me dijo, a partir de ahora, o sea, empiezo a creer en lo que sea y en lo que esté. Porque siempre uno, cuando está en las peores, se acuerda siempre del barro, no cuando está bien o le pasan cosas lindas, agradece, ¿viste? Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer, agradecer cuando no estamos bien, ¿viste? Así que yo creo que estoy convencido de que Marcelo va a salir porque es un tipo fuerte, porque ha ganado un montón de peleas en su vida. Seguro. Yo soy lo que soy por él. Por eso, yo soy lo que soy por él. Claro. Él siempre fue con su perfil bajo, yo siempre fui introvertido. Claro. Siempre llamé la atención, él nunca. Siempre cuando me caí, estaba al palo él que para sostenerme, siempre. Por eso digo que soy lo que soy por él y lo hizo siempre en silencio, sin que nadie se diera cuenta. Pero hoy con 47 años yo y hoy con 48 me doy cuenta que sí, mierda, me movieron a estantería. Claro. Así que, pero nada, está bien, va a ser lo que tenga que ser, lo que Dios quiera que sea. Claro. Pero nada, con toda la fuerza, toda la buena energía que le está tirando la gente de Cutra y Coplas, a Wincol y de todas las ciudades que me han mandado buenas energías, va a salir. Claro. Bueno, Gustavo, te lo pregunto, si querés me lo respondes o no, ¿ya Marcelo venía con el tema o le agarró este fin de semana? No, 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 él, yo te voy a ser más sincero, yo me entero por vos, Jorge, yo veo tu publicación y ahí llamo, o sea, yo con Marcelo tengo contacto todo el tiempo, pero nunca nos tiramos las malas energías, las malas noticias. Entonces cuando veo eso, me empecé a llamar y me dije, no, sí, está con COVID, entró al hospital, lo estuvieron un ratito con nosotros, el oxígeno le dio de alta. Claro. Tuvo una recaída, lo internaron el sábado y bueno, le pusieron la mascarilla y le entubaron, fue cuando hablé yo con él. Sí. Y el lunes a las 11 y media de la mañana es como que tuvo una recaída y lo tuvieron que entubar. Claro, claro. Así que bueno, ahora está en situación estable, está con riesgo obviamente, pero bueno, lo que me dijo el médico es que está bien, que le pudieron bajar los niveles del oxígeno un poco. Claro, eso es bueno. Es muy bueno, muy bueno, pero bueno, recién lleva, no lleva todavía ni 24 horas, así que el proceso de una persona normal o con COVID en terapia intensiva es de 15 a 20 días. Claro, claro. Entubado. Así que en ese proceso se le puede sacar la, el entubado, el desentubarlo, pero también puede pasar que lo puedan volver a entubar. Entonces todo va a un proceso lento. Claro. Hay que tener paciencia. Claro. Paciencia. Claro. Gustavo, bueno, te quiero agradecer la confianza, te quiero agradecer la predisponidad para prestarte al diálogo, porque sabemos que es un tema difícil, por ahí no todos quieren hablar del tema, y a Marcelo lo quiere mucha gente, no creo que Marcelo tenga... ¿Vos te acordás lo que yo te dije cuando hicimos la entrevista? Sí, sí. A Marcelo lo quiere hasta sus enemigos. Sí, sí, sí. A mí no, a mí me odia o no me quiere, yo no tengo término medio, la gente está así y me hago cargo. Pero Marcelo, hasta sus enemigos, sí, los tiene, yo no considero que los tenga, lo quiere la gente. Entonces, nada, por eso mismo tengo fe que Dios no se lo va a llevar, porque sé que tienen para hacer mucho más cosas acá abajo que allá arriba. Tiene que volar como escribía hoy cuando se ve a la radio, de ángulo a ángulo y de palo a palo. Tal cual. Yo creo que tiene que ser así, ¿viste? Pero bueno, no me molestó, al contrario, Omar, siempre predispuesto yo para lo que sea, y más que nada lo hice porque considero que la vida continúa, y si se puede dar un mensaje a la gente que se encuentra en la misma situación que estamos nosotros hoy, es con fe. Que le pida a todas las personas, debido por haber, que ore, que rece, que le pida, no sé. Lo que tiene, lo que tiene que, perdón, Gustavo, lo que tiene que entender la gente es que no es delito tener COVID. No, tal cual, para nada, no, 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 yo... Aparte Marcelo, como vos, como Facu, personas que se cuidaron siempre. Sí, por eso te digo, y yo creo que todos vamos para el mismo camino, Jorge. Esto no va a pasar, esto lamentablemente va a ser un nuevo estilo de vida, y lo importante, vuelvo a insistir, su familia también se contagió y no tuvo síntomas leves y a él le pegó fuerte. Entonces, en realidad depende cada uno, ¿viste? Es un dicho tan raro que, bueno, nada, hay que estar, hay que estar. Yo creo que hay que seguirse cuidando, cuidarse, pero no tampoco prohibirse de estar con su gente que uno ama, porque vos fijate que yo, Omar, no lo veo hace, por lo menos, si llevamos siete, deben ser nueve meses que no lo veo. Claro. Y si, ahora yo quiero viajar a Cutralco y todos me dicen, no venga que no lo puedo ver, no venga que no lo puedo ver, entonces, nada, aprovechen la gente que la tienen, cuídenla, ámenla, y nada, tírenle todas las buenas energías que van a salir adelante, eso estoy seguro. Ustedes, y ya te libero, ustedes han pasado, ustedes han pasado, porque yo conozco la historia de ustedes, situaciones muy, muy difíciles, y han salido adelante, y yo sé que Marcelo va a salir. Eso hablamos con él, por mensajito. Me dice, hermano, hemos ganado batallas más duras, hemos salido de pozos casi interminables, yo creo que de esto voy a salir. No, no creas, vas a salir, le digo, porque no voy a dejar que te caiga, o sea, es esa. Vos me enseñaste que se puede salir de todo, que nada es imposible. Pero bueno, como siempre le digo a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, siempre hay cosas peores. Así que, nada, hay que seguir la remando, de eso se trata la vida. Gustavo, te mando un abrazo enorme, yo pude mandar un mensaje a Marcelo cuando estaba internado, bueno, él me lo contestó, y ustedes saben el aprecio que le tengo a todos ustedes, así que bueno, estar junto a ustedes, y por ahí te voy a estar molestando, por lo menos en privado, para saber cómo sigue Marcelo. Bueno, Jorge, no es molestia para nada, siempre le digo a toda la gente, a veces no contesto porque a veces me caigo, me cuesta a veces levantarme, es mi hermano, es mi primer hermano, entonces como que a veces... Es difícil, es duro. Es difícil, pero bueno, va a estar bien, estoy convencido que va a estar bien. Seguro que sí. Amigo, te mando un abrazo. Un abrazo para hoy, toda la gente de Cutra y Cutra y Plaza Wincol, y gracias de todo el corazón. Cuídense, amigo. Gracias. Ahí pasaba Gustavito Monteseirín, hablando de la situación de su hermano, de Marcelo Monteseirín.